¡Hey! ¿Cómo se llama? Aquí el Perkins comenzando ya con la temporada de Vinland Saga Bueno, en teoría ya he comenzado porque ya he relacionado al opening y al ending en versión ciega Pero oficialmente en el canal principal ya hemos comenzado Vamos a darle caña primero con el opening 3 o el opening de Season 2, ¿vale? Y luego en vídeo aparte haremos con el ending, ¿vale? Porque cada uno se merece su propio espacio, ¿vale? Ya musicalmente ya tengo una mirada, ya tengo una mirada de cómo es musicalmente Y me ha gustado, pero me ha chocado bastante que no sea heavy como las anteriores O más bien rockera Así que a ver qué tal las visuales Guay Y mapa, ¿eh? Ahora estamos con mapa A ver qué han hecho Empezamos en 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Vale, 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 está muy bueno, eh Otra vez, Mapa se ha quedado con los derechos de algo que Wit ha hecho, ¿vale? Y cuando la primera vez que escuché y miré pues los antiguos openings No me pude percatar de que visualmente es un recopilatorio o un resumen de los eventos que abarca pues la canción Y eso recién me di cuenta cuando ya estaba avanzando y dije, oye, esto de aquí es muy parecido Y creo que Mapa ha tenido, ha querido romper con esa regla y ha creado pues algo un poco más estético Porque, a ver, bueno, evidentemente, o a lo mejor sí, a lo mejor hay algún spoiler por ahí Pero genialidad por hacer algo distinto a lo que se había hecho anteriormente me parece un gran acierto O sea, la parte esta de la escena, la escena esta de las manos saliendo del mar Esta parte me ha parecido increíble, tío, me ha puto encantado esa escena Las manos entre ellas agarrándose para escapar y el esqueleto ahí Esa parte ha sido maravillosa, eh Lo demás también, eh, pero sobre todo esta parte Y bueno, sí, he podido notar que por ahí hay una especie de... No sé muy bien cómo, no sé qué palabra utilizar O sea, he visto, justamente he visto por ahí una escena de Thorfinn con sus espadas Que justamente desde la primera temporada cuando el tema de Kanut Askeladd matando al rey Y bueno, lo demás es nuevo, no sé quiénes son Pero ya supongo que tocará conocerlos Pero o sea, visualmente es muy hermoso, eh Es muy hermoso y la canción es que le queda perfecto, eh Perfecto Enhorabuena Ha sido un opening calidad Así que, vale Tendrá la misma suerte el ending Habrá... Bueno, es que el ending, por lo general es que no tienen... Así en general no se cuidan demasiado los detalles Así que, veamos a ver qué es lo que sale Gracias por ver Y nos vemos más tarde Venga, a cuidarse Adiós ¡Gracias!